¿Cómo puedes crear una campaña para que las personas que ven tu anuncio y les interesa tu producto o tu servicio te llamen? Entonces, esto puede ser práctico, especialmente si no tienes un sitio web y quieres hacer campañas y obtener llamadas telefónicas o por ejemplo, en muchos casos, para negocios que trabajen con domicilios, con este tipo de cosas porque ellos pueden esperar poner un anuncio para que se genere una llamada y posteriormente puedan vender su producto o servicio. Entonces, vamos a empezar acá con una campaña de tráfico. Lo vamos a hacer a través de tráfico. Recuerden siempre ponerle un nombre por aquí, en la parte inferior, un nombre descriptivo. Entonces, supongamos que es una campaña para un restaurante, entonces colocamos acá campaña de restaurante de llamadas en octubre. Entonces, un nombre descriptivo para que cuando tengan muchas, muchas campañas diferentes activas, sepan a qué corresponde cada una. Listo. Acá le damos continuar. Normalmente, normalmente, esta pantalla de aquí es más o menos un resumen de lo que va a tratar la campaña. La dejamos así y le damos siguiente. Y en este punto es donde, bueno, empezamos con el paso a paso. Algunos de ustedes ya conocen la plataforma, pero acá hay dos cosas muy, muy importantes. La primera es que vamos a elegir el destino sitio web. Acá. Elija dónde quieres dirigir el tráfico y voy a seleccionar sitio web. La segunda es que yo casi siempre les solicito, les sugiero que cuando está contenido dinámico activado, la dejen, digamos, perdón, cuando está contenido dinámico disponible, entonces lo activemos de esta manera para que Facebook pruebe diferentes fotos, diferentes textos y tengamos la posibilidad de tener el mejor anuncio posible. Pero en este caso lo vamos a desactivar. Lo voy a dejar así por el momento y ya les voy a mostrar algo que es importante. Aquí abajo es donde está la segmentación. Entonces voy a hacer el ejemplo de un restaurante. Si yo necesito pautar para mi restaurante, yo quiero que solo las personas que están alrededor vean mi anuncio. Entonces escojo aquí mi ciudad y cuando yo estoy acá en la plataforma yo me puedo acercar en el mapa. Y si me acerco mucho puedo empezar a ver ya las calles de la ciudad y si me acerco más veo ya las direcciones. Entonces de esta manera yo puedo ubicar justo, justo el lugar, la esquina, el punto exacto donde mi local, donde mi negocio se encuentra y ahí puedo poner un marcador. Acá, fijar marcador y ahí lo coloqué. Entonces ya no sale aquí una ciudad, sino sale una coordenada y esa es la coordenada de mi restaurante. Y acá le voy a poner que quiero llegar a personas que estén máximo a dos kilómetros porque yo quiero hacer pautas solo para los que estén muy cerca en este caso del restaurante. Si tengo varias ubicaciones, pues me acerco al mapa, pongo aquí otro punto y acá le digo que quiero también llegar a un público a un kilómetro, dos kilómetros. Ustedes deciden qué tanto quieren. Entonces de esta manera pueden escoger varios puntos. Fíjense ahí en el mapa cómo lo estamos haciendo. Si ustedes van a vender a un público muy amplio, digamos que un restaurante puede interesarle a personas que tienen 18 años o a personas que tienen 60. Yo lo que les recomiendo es que traten de hacer grupos más pequeños. Entonces, por ejemplo, hagan una campaña para el público más joven y una campaña para el público mayor. Porque la forma de vender para unos y para otros puede ser diferente. Y si les comunicamos el mensaje de formas distintas, seguramente vamos a tener más resultado. Entonces lo voy a poner acá, por ejemplo, de 18 a 35 años. Y supongamos que le quiero llegar únicamente a las mujeres. Podría ser a los hombres, podría ser a los dos. Lo estoy haciendo simplemente como un ejemplo. Vamos a suponer que mi restaurante es de comida vegetariana. Entonces voy a poner acá vegetarianos. Acá aparece vegetariano, cocina vegetariana. Acá me aparece el interés de cocina vegetariana. Y yo puedo agregar varios intereses diferentes si están muy relacionados. La idea es que no sean tantos. Yo le pongo 3, 4, máximo 5. Si están todos muy, muy relacionados. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá sugerencias, le puedo poner, por ejemplo, vegan nutrition. Entonces está relacionado nutrición vegana con cocina vegetariana. Probablemente sean cosas similares y puede funcionarme. La idea, hoy no lo voy a hacer acá, pero la idea es que antes de poner los intereses acá, se vayan para Audience Insights y allí hagan el ejercicio de mirar la calidad de los intereses para ver este público que está etiquetado con estos intereses, qué tanta cercanía tiene con el producto o el servicio que yo quiero vender. Eso lo explico en otro video en el canal que pueden encontrar si lo buscan algún par de semanas atrás. Listo. Acá la clave está en acotar. Imaginémonos que yo quiero, acá tengo 35,000 personas, dice por aquí. Si yo quiero vender comida a domicilio, yo quiero que, por ejemplo, la gente me pueda hacer el pedido y me pueda pagar con tarjeta de crédito, supongamos. Entonces, acá le puedo decir, por ejemplo, tarjeta de crédito. Vamos a ver. Entonces, ya sea porque quiero venderle por mi sitio web o porque tengo un datáfono portátil y lo llevo al punto para que la persona cuando recibe el pedido me pague. Entonces, acá le puedo poner tarjetas de crédito. Entonces, acá el público se va a cerrar un poquito más y va a quedar con 21,000 personas. Ustedes deciden qué tanto o qué tan específico o qué tan general quieren hacer esto. Cada vez que ustedes acotan acá, están cerrando más el público, lo están haciendo más pequeño. Cada vez que ustedes agregan intereses en la parte superior, acá como cocina vegetariana y cocina y nutrición vegana, en ese caso el público se va a incrementar. Pero si lo pongo acá abajo, el público se va a reducir. Listo. Las ubicaciones, yo acá decido si quiero ubicaciones manuales o automáticas. Yo decido si quiero ponerlo en Facebook, en Instagram, dónde lo quiero poner. Y acá le voy a poner, no clics en el enlace, porque yo no, digamos que el objetivo no es tener tantos clics en el enlace, sino tener llamadas reales. Entonces, acá le voy a poner visitas a la página de destino, que en este caso sería, pues, el equivalente a una llamada efectiva. Y le doy siguiente. Recuerden que yo dejé activo el anuncio dinámico, lo dejé activo. Vamos a ver acá un momento aquí. Y entonces, como anuncios dinámicos, un momento, porque acá, listo. Acá escojo mi página de Facebook, mi perfil de Instagram también, el que yo voy a utilizar para hacer la pauta. Pero fíjense que aquí no me da la opción de poner ningún número telefónico. Eso es porque los anuncios dinámicos están activados. Entonces, en este caso, como quiero llamada telefónica, no me sirve tener activo esta opción. La tengo que desactivar. A ver, desafortunadamente, bueno, acá ya no me deja, me equivoqué, le di publicar antes de guardar. Voy a repetir el proceso rápidamente aquí. Voy a suponer que voy a crear una nueva campaña. Voy a, bueno, le digo tráfico, le digo continuar, en fin. Le doy aquí abajo, a ver, al botón azul para continuar. Listo. Acá le digo sitio web, pero entonces, como les decía, contenido dinámico, en este caso particular, de las llamadas telefónicas, lo dejo desactivado. En un momento voy a cerrar esta ventana que tengo aquí abajo. ¿Listo? Ya. Entonces, esta opción la vamos a activar únicamente cuando vayamos a mandar personas, por ejemplo, a la página web, en el caso de campañas de tráfico, o a WhatsApp, o bueno, diferentes cosas, pero en el caso de llamada telefónica, no me sirve dejarlo activo, porque si no, no me va a dar la opción de llamada telefónica. Acá hago la segmentación, le pongo el presupuesto web, lo que ustedes ya normalmente saben. Aquí abajo, dice configuración del anuncio, entonces me deja elegir la imagen, el texto del anuncio, y fíjense que acá, en destino, me da varias opciones. Dice sitio web, pero también dice llamada de teléfono. Entonces, simplemente acá yo voy a buscar el país, voy a poner Colombia. Colombia, listo, en mi caso estoy en Colombia, y acá pongo el número telefónico que tenga, pues, habilitado para recibir. A ver, un momento. Listo, acá colocaría el número telefónico que va a estar conectado con el anuncio. Entonces, la idea es que las personas ven el anuncio, inmediatamente le den más información, o, bueno, el botón que ustedes pongan con el llamado a la acción y queden conectados con el número telefónico. Y ya lo siguiente es crear acá el anuncio como tal. Entonces, pueden subir una imagen, pues, adecuada, dependiendo del producto o del servicio que estén promocionando. Entonces, acá voy a esperar que carguen las imágenes de la biblioteca. También podrían subir una nueva imagen por aquí. Voy a escoger simplemente una, cualquiera, acá, para hacer el ejemplo. Entonces, escojo una imagen, le digo por aquí continuar, abajo, en el botón azul. Le damos un momento. Continuar. Y lo otro es la creación, ya como tal, del anuncio. Le pongo un título, le pongo un texto, una descripción, y cuando finalizo, le doy publicar. Acá no lo voy a hacer, simplemente quería mostrarles esta opción que tiene la plataforma de anuncios de Facebook, que de pronto algunos de ustedes no conocían, no sabían que se podía enviar directamente a un número telefónico. Entonces, simplemente este es el proceso. La clave está. Campaña de tráfico con contenido dinámico desactivado. Y posteriormente, en la siguiente pantalla, van a crear el anuncio, y en el destino, van a poner el número telefónico a donde quieren que el anuncio esté conectado. De esta manera, se pueden hacer campañas que, para algún tipo de negocios, puede funcionar muy bien. Como les digo, se me viene a la mente, en este momento, el caso de los domicilios. Y, pues, es muy práctico para este tipo de negocios hacer este tipo de campañas también. Y, pues, bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido alguna cosa nueva. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos. Chao, chao.